Aunque en comparación con los hombres, las mujeres cometen menos actos ilícitos, o sea, son menos los casos que se procesan mujeres en el país. Pero aunque son menos, lo que sí se repite es la causa por la cual terminan en tribunales y hasta en prisión. La causa se llama drogas. Las drogas se convierten en la principal razón por la que las mujeres delinquen en el país. Los delitos que cometen las mujeres están ubicados dentro de la infracción a la ley de psicotrópicos. Esto por niveles de pobreza y de extrema pobreza y asociación con familias delincuentes. Las mujeres generalmente a lo que se dedican es a la venta, distribución de droga a nivel local y si no a la introducción de droga en los centros penales institucionales, donde visitan a sus compañeros o familiares. Aunque existen otros delitos por los cuales terminan en prisión, el porcentaje es mucho menor si lo comparamos con los psicotrópicos. Entonces generalmente son sentenciadas por este delito. Ese es el mayor porcentaje de la delincuencia en cuanto a mujeres. Aunque también han cometido o cometen otros delitos, como delitos contra la propiedad, como delitos contra la vida, lesiones graves y otro tipo de delitos, estafas. Pero los números son muchísimo más bajos. El mayor número de delitos es por la infracción a la ley de psicotrópicos. Pero a pesar de esto, el número de mujeres en el cantón que son procesadas es muy bajo, por lo cual una posibilidad de una cárcel exclusiva para damas es bastante baja. El fenómeno de la delincuencia femenina es mucho menor que el fenómeno de la delincuencia en los varones, ¿verdad? En Pérez Celedón eso no se diferencia a nivel nacional. Entonces el número de mujeres delincuentes que tenemos es relativamente bajo en relación al número de varones que tenemos delincuentes. Entonces, por lo tanto, no se justificaría. Aunque si se analiza como una opción para toda la región brunca, podría ser algo más atractivo para las autoridades del Ministerio de Justicia. Dentro de un presupuesto nacional, crear un centro exclusivamente para mujeres, al menos en Pérez Celedón. Si se tomara en cuenta toda la zona brunca, podría ser que ahí se justifique, aunque el fenómeno sigue repitiendo, ¿verdad? O sea, el número de mujeres delincuentes es muchísimo menos con respecto a los varones. Inclusive, la institución ha pensado, y en algún momento se ha planeado, abrir otro centro penal, tanto cerrado como abierto, bueno, abierto como el sistema del semi-institucional, o sea, de custodia abierta, en la zona sur, para captar los cantones de zona sur. Y entonces, dejar como dos jurisdicciones, ¿verdad? Una de zona sur, que sea sur-sur, y otra de zona sur, que sea Pérez Celedón y algún otro de los cantones aledaños. Lo cierto es que las mujeres son fundamentales en el núcleo familiar, y cuando ellas caen en prisión, este núcleo recibe un golpe bastante fuerte. Por el rol de la mujer en esta sociedad, ¿verdad? Bien, sabemos que más de casi el 60% de los hogares en Costa Rica están siendo jefiados por mujeres. Y es esa característica casi que es presente en la totalidad de las mujeres que nosotros tenemos, o que capta el sistema penitenciario nacional. Entonces, por lo tanto, una vez que una mujer de estas es penalizada, o sea, es procesada por un delito, generalmente la familia se desintegra. Aunque los privilegios para que tengan el contacto con sus hijos, está dentro del programa carcelario. Tienen derecho a que sus hijos entren a la visita general, que es todos los fines de semana, dependiendo de la organización de cada centro también. A no ser de que exista un delito en donde sus hijos han sido víctimas directas, no se les restringe el contacto con los hijos. En Costa Rica solo existe una cárcel exclusiva para mujeres.